Henry, por favor, déjame hacer la clase. Ya, bueno, hola a todos. La clase de hoy, como habíamos visto ayer, es la sección de operadores normales. ¿Ya? ¿Por qué apareces tú en la clase? Creo que a alguien también le interesa la materia. Parece. No le gusta estar solito. Ya, entonces, ¿en qué consistía este tema? Le repito lo que consistía este tema. Se trataba de tener un espacio vectorial de producto interno de dimensión finita y un endomorfismo de él. Ya. Entonces, la pregunta es, ¿bajo qué condiciones, o qué tiene que cumplir el B y el T? ¿Qué condiciones? Debe cumplir B y T ¿Para qué? La pregunta es, ahora volvíamos al concepto de esto de los vectores propios, ¿no? Como vimos en la clase, como vimos ayer. ¿Qué condiciones deben cumplir para que exista una base ortonormal? Una base ortonormal que sea compuesta solo de valores propios, o sea, vectores propios. Esa es la gran pregunta, es el que da la motivación a esta sección. Y ahora sí, tuve que echar el gato. Ahora sí, continúo. Entonces, esta es la pregunta de la sección. Nosotros sabemos que, dadas estas condiciones, repito algo que ya dije ayer, siempre se puede construir una base ortonormal. Ya, eso siempre se puede. Y eso era por el Gramer-Schmidt, ya lo vimos. Y eso siempre se podía hacer en dimensión finita. Pero no siempre sabemos si es que además se puede hacer una base de vectores propios. De hecho, más aún, incluso no siempre se puede hacer una base que sea solo de vectores propios. menos, aún que además esa base sea ortonormal. Es como, en realidad, pedirle caleta a la base. ¿Sí? Recordemos que se puede construir una base de vectores propios. Eso es sinónimo a que la transformación sea diagonalizable. Y no siempre se puede diagonalizar una transformación. Como lo vimos con el teorema que les dije ayer, te recuerdo, ¿no? Tenía que ver con las dimensiones de los espacios propios, etc. Entonces, esto no siempre se puede hacer, construir una base de vectores propios. Menos aún, que además sea ortonormal. Entonces, pedirlo un montón. Vamos a ver qué cosas tiene que cumplir, cuáles son las condiciones. ¿De dónde nace todo este tema? Entonces, para eso, para eso observe lo siguiente. Observe lo siguiente. Vamos a suponer, voy a usar un color azul. Entonces, voy a poner la siguiente situación. Vamos a suponer que pudimos construir esa base. ¿Ya? Vamos a suponer que la construimos y vamos a ver qué pasa. Entonces, suponemos que existe tal base. Entonces, existe una base B1 hasta Bn, que sea base ortonormal. Y, en todos los B sub i son vectores propios de T. ¿Ya? Con ese ingrediente del B, que es un espacio vectorial con producto interno de dimensión finita, tengo un T endorfismo, y además estoy suponiendo que existe tal base. Entonces, por definición, como son vectores propios, están asociados a los valores propios, ¿no es cierto? Entonces, sabemos que existen escalares C1, C sub n, valores propios, de modo que cumplen con la ecuación primordial, la ecuación característica de los vectores propios, que este de B i es un C i B i. Para todo ello. Gonzalo, ¿qué dice? No distingo bien qué dice, después de ahí dice, ¿son vectores propios de T? De T. Eso es una T. De la transformación. Ya, entonces tenemos eso, ya eso es por definición de los escalares, ¿cierto? De los valores propios, vectores propios. Ya, entonces, recordemos que además como, como esta es una base de vectores propios, nuevamente eso es sinónimo, esto es sinónimo, tenemos que, esto es sinónimo de que la matriz asociada, en esta base B, es diagonal, es diagonal, y en la diagonal aparecen justamente estos escalares, ¿cierto? Los valores propios. Entonces va a ser una matriz que es así, C1, C2, puntos suspensivos, y C sub N, ¿cierto? Es una cosa así. ¿Sí? La matriz asociada en una base así va a ser, eh, diagonal, pues, con la diagonal formada por los valores propios. Y, ¿de qué va todo esto? Que, que recordemos que, recordemos que, si ahora metemos el operador adjunto, recordemos que, por otro lado, recordemos, voy a tratar eso mejor, por otro lado, como la base B es ortonormal, recordemos que, ortonormal, recordemos que podemos capturar el operador adjunto de la siguiente manera, tenemos que la matriz, la matriz asociada al operador adjunto en la base B, ¿se acuerdan cómo era la matriz asociada al operador adjunto? Cuando la base era ortonormal, vimos un teorema. era justamente la matriz asociada a nuestra transformación original, transpuesta conjugada, ¿no? Era como que el asterisco salía para afuera. ¿Ya? Entonces, esta matriz la tenemos, es esta. Por lo tanto, podemos obtener, al tiro esta otra, la matriz asociada al operador adjunto. ¿Cómo va a ser la matriz asociada al operador adjunto? Va a ser esta misma, pero transpuesta conjugada. Como esta es una matriz diagonal, transponerla va a quedar la misma matriz. Entonces, la transposición no le hace nada. Y conjugarla, significa que los escalares van a aparecer con la barrita arriba. Entonces, eso es lo que voy a notar ahora. ¿Cómo va a ser la matriz asociada al operador adjunto? En la base ortogonal, ortonormal, perdón, va a ser así. C1 barra, C2 barra, puntos suspensivos, Cm barra, R00. También es diagonal, y es igual que el anterior, por igual que el anterior, solo que tiene los escalares conjugados. ¿Sí? ¿Está bien? Eso demuestra, por ejemplo, fíjense que esto implica de inmediato, de inmediato implica que si el T es diagonalizable, el T asterisco también. Cuando tengo un producto interno en base, y la base ortonormal. Entonces voy a notar esa observación en rojo. Esto implica enseguida que el T, el adjunto de T es diagonalizable. Y de hecho los mismos vectores propios funcionan para el T estrella. ¿Sí? Y eso está acá, porque ya lo diagonalicé, porque encontré una base, que de hecho va a ser de puros vectores propios, de modo que el operador adjunto, lo puede diagonalizar. ¿Ya? Eso, dadas las condiciones que le mencioné, eso igual es interesante, lo noto en rojo, como con otro color, puedo destacarlo, inmediatamente el T estrella va a ser diagonalizable. Ya, pero más que eso, más aún, entonces, uy, más que eso, el T estrella, la matriz asociada, es casi igual que la otra matriz asociada. En particular, en particular, fíjese, en particular, que si lo escalares, los valores propios, fuesen números reales, la matriz sería exactamente la misma. más que la otra matriz es el T estrella, en B y esta, son casi iguales, salvo conjugación. Estos son casi iguales, salvo la conjugación compleja. Entonces, en particular, borro, 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 en particular, en particular, por ejemplo, si es que el cuerpo base, los escalares, los valores propios son reales, si el K son los cuerpos de los reales, se tiene que los, todos los CY son números reales, y por lo tanto, estas matrices son exactamente iguales. Ya, en ese caso, las matrices son exactamente iguales. Vamos a ver qué pasa también con el caso en el que el cuerpo es complejo. En el caso real, inmediatamente las dos matrices son idénticas. Y si las matrices son idénticas, fíjense que si las matrices son idénticas, esto no es difícil de demostrar, que esto me va a explicar que, de hecho, los operadores son idénticos. No solo las matrices, sino que además los operadores van a ser el mismo. Y eso era lo que entendíamos por los operadores autoadjuntos. Así, justamente aparece este concepto. Es decir, T es autoadjunto. ¿Ya? Entonces, en el caso real, si es que llego a construir una base ortonormal de vectores propios, necesariamente el T tiene que ser autoadjunto. Vamos a ver, y en el caso complejo, de hecho, el caso complejo generaliza el caso real. Lo que pasa es que el caso real es más fácil, porque la conjugación no importa nada. Si los números reales da lo mismo en la conjugación. En el caso complejo, un poquito más complicado, pero igual da origen a este objeto que vamos a llamar operadores normales. Entonces, va para allá la cosa. Entonces, por otro lado, pero, si K son los números complejos, entonces tenemos dos matrices que son casi iguales, salvo que en una aparecen los elementos conjuntos. jugados, y en la otra aparecen los elementos normales. Pero en particular, se va a tener lo siguiente, que la multiplicación de las matrices, la multiplicación de las matrices es igual, tanto por la derecha como por la izquierda. es conmutativa la multiplicación matricial en estas bases. Porque las matrices diagonales conmutan, las matrices diagonales conmutan. Es solo por ese hecho. Y además, fíjate que si tú multiplicas los elementos de la diagonal, o sea, perdón, ¿cómo se multiplican? Esto es una matriz diagonal, y esto también es una matriz diagonal. ¿Cómo se obtiene? La matriz resultante de multiplicar las matrices diagonales va a ser, ¿qué es lo que va a quedar? Va a quedar diagonal, de nuevo, y los elementos de la diagonal van a ser los multiplicandos, ¿sí? Van a ser todos los productos de las diagonales. Entonces, de hecho, se puede calcular exactamente cuál va a ser esta matriz diagonal. Lo voy a hacer con otro color también. De hecho, esta matriz diagonal, que es igual a esa, va a ser la matriz de los valores absolutos. De los módulos de los valores propios. Al cuadrado. Y en particular, por lo menos, por ejemplo, esta es una matriz n por n con coeficientes reales. ¿Ya? Eso igual está interesante, ¿no? Paso de matrices complejas a matrices reales. Bueno, lo que quiero mencionar es que, de hecho, la multiplicación es conmutativa en este caso de matrices simplemente por el hecho de que son matrices diagonales. ¿Ya? ¿Ok? Pero además, además, y esto es un fenómeno que ocurre con las matrices asociadas, que las matrices asociadas esto es un sí y solo sí, lo que está acá arriba es un sí y solo sí, puesto que las propiedades de la matriz asociada se corresponde al multiplicar matrices con componerlos los endomorfismos, esto es exactamente igual a decir que el T estrella compuesto con el T en la base B es lo mismo, el T compuesto con el T estrella. La multiplicación se convierte en composición adentro de los endomorfismos. ¿Ya? Ya, perfecto. Y de nuevo, como tenemos una igualdad de este estilo para una base ortonormal, se puede de nuevo hacer el mismo arreglo, se puede demostrar que, de hecho, esto me va a implicar que los operadores mismos tienen que ser iguales. entonces tengo una composición conmutativa entre el T y el adjunto. ¿Ya? Y eso es, fíjense que esto es obvio en el caso de que, no, espera, no, antes de hacer ese comentario. Eso es lo que se llega, es que el T tiene que conmutar con su adjunto, ¿Ya? En el caso de que estamos en el mundo complejo, cuando existe una base de vectores propios que sea ortonormal, necesariamente el operador, el T, el endorfismo, tiene que conmutar con su adjunto. Y ahora sí hago el comentario. En particular, fíjense que esto es obvio en el caso en que K fuese real. Esta idea generaliza la caso anterior es porque tú puedes considerar a los reales como si fuese un subcuerpo, un subconjunto de los complejos. Entonces, fíjate que, en particular, esta identidad siempre se tiene, es obvia en el caso de que el K fuese real. ¿Por qué es obvia cuando el K es real? Cuando el K es real, el adjunto es casi igual que el T, porque la conjugación no hace nada. de hecho, más precisamente es igual al T. Como vimos, es autoadjunto. Y tenemos el caso autoadjunto, entonces este va a ser T compuesto con T y T compuesto con T, pero esa igualdad va a ser obvia. En el caso real teníamos autoadjunto, por lo tanto el T estrella es igual al T y esta identidad es tautológica. En el caso complejo no es tanta tautológica y eso es interesante. Estas cosas se llaman operadores normales. Estos son los operadores normales. Por definición, los vamos a definir así, son operadores que conmutan con su adjunto. Y lo interesante de la cuestión es que se les presenta así los operadores adjuntos, perdón, los normales, los operadores normales se presentan así porque de hecho se puede demostrar y lo vamos a hacer que esta es una condición suficiente también para que exista una base ortonormal de vectores propios. La lógica que hicimos fue suponemos que existe una base ortonormal de vectores propios y entonces tú concluyes que el operador conmuta con su adjunto. Pero de hecho vamos a ver que también la lógica funciona al revés. Si es un operador que conmuta con su adjunto entonces también existe una base ortonormal de vectores propios. Entonces esa es la respuesta a la pregunta que se propone el problema para iniciar la sección. ¿Ya? Y esos son precisamente los operadores normales. Entonces definición sea B un epif y sea T un endomorfismo de vectores. Entonces decimos que T es normal y conmuta con su adjunto. es decir T estrella compuesto con T es T compuesto con T estrella. ¿Bien? Eso es el operador adjunto. Perdón, el operador normal. Vamos a subrayar esa palabra operador normal. Ya. Eso. Entonces, ¿qué gracias tienen los operadores normales? Bueno, vamos a ver que de hecho tienen hartas cositas interesantes. o sea, de partida porque vamos a ver que satisfacen y responden la pregunta inicial de la sección. Y fíjese, por ejemplo, por ejemplo, una observación chiquitita, esto es una observación pequeña, una observación menor, que este, si tú tomas un operador normal, entonces cualquier escalar multiplicado por el operador también va a ser normal. Entonces, alfa T también es normal. ¿Ya? Y esto es para todo escalar, para todo alfa T. Todos los múltiplos escalares de un operador normal también son normales, eso es evidente porque si acá tú pones un alfa T, el alfa queda hacia afuera, lo puedes sacar en la composición, va a quedar afuera porque el T y el T estrella son lineales, solamente por eso. Sin embargo, esto es un sinónimo, vamos a anotarlo acá arriba, sin embargo, dentro de la misma observación. Sin embargo, si T y U son operadores normales, T más U no necesariamente lo es. ¿Ya? y eso le queda a usted como buscar un contraejemplo, ¿no? Como tarea de ejercicio. Ejercicio justamente de buscar el contraejemplo, un contraejemplo. para que se se acercione de que la suma en realidad no sigue siendo normal, lo que significa en realidad que el conjunto de los operadores normales no es un espacio vectorial. ¿Ya? Eso significa no va a ser un espacio vectorial porque no es cerrado con respecto a la suma. Ya, bueno, esa era una observación pequeña y ahora vamos con una observación que no es pequeña que es en realidad un teoremazo que da características de los operadores autoadjuntos. ¿Ya? Vamos a, como en algún momento atrás en alguna clase anterior yo le dije que más adelante iba a haber cualidades y propiedades de los autoadjuntos que también tenían harto que decir. Ahora es un cierto momento para darle alguna de las propiedades y eso es que tiene que ver con los vectores propios. ¿Ya? Entonces volvemos a retomar este concepto de cuándo se pueden diagonalizar cosas y cuándo no. Entonces esto viene dado con un gran charema. que lo voy a detallar a continuación y vamos a ver su demostración también. Esto me da una propiedad de los autoadjuntos. O sea, B un E un E un espacio vectorial con producto interno y T un endomorfismo modelo. Y le vamos a pedir que un T endomorfismo y le vamos a pedir que sea autoadjunto. Va a ser un operador autoadjunto. Entonces, bueno, autoadjunto era que el T es igual a su transpuesto, ¿cierto? Al T estrella. Entonces, lo que dice el teorema es lo siguiente. Todos los operadores autoadjuntos cumplen con lo siguiente. Entonces, todo valor propio de T es real. todos los valores propios del T son reales cuando tú tienes un autoadjunto. Y esto no es casualidad, se lo voy a comentar enseguida, no es casualidad que sea así. Y además, los vectores propios asociados a valores propios distintos son ortogonales. ¿Bien? Si tú tomas dos valores propios distintos, entonces nos remitimos a espacios propios distintos, ¿cierto? Los espacios propios, cuando tú tomas dos valores propios, recordemos que los espacios propios asociados a valores propios que son diferentes, son prácticamente disjuntos entre sí. De hecho, lo son. Son disjuntos en el sentido de alfabra lineal. O sea, que la intersección es el cero. ¿Ya? Más o sea, no es tan obvio esa parte porque yo cuando lo leí, como dice, los vectores propios asociados a valores propios distintos, eso es casi obvio, ¿no? Se supone. ¿Qué cosa? ¿Cuál? Es que los vectores propios asociados a valores propios distintos. Sí. Porque cada valor propio tiene su vector propio. Sí. Al final. Entonces, como que esa parte yo la encuentro casi obvia, pero no la entendí como con lo que dijiste ahora al último. Ya, mira, lo voy a explicar lo que quiero decir. Voy a explicar lo que quiero decir. Es que tiene relación con esto de arriba, pero esto es aún más fuerte. Es lo que quiero decir. Mira, si tú tomas, esto es como una observación o repaso, recuerdo, no sé, como sea, tú tomas el operador T en un espacio vectorial cualquiera. Ya no tiene por qué tener producto interno, el T no tiene por qué ser todo junto, esto en general. Tenía un B, un K, espacio vectorial, y T en un endorfismo cualquiera. Y tú tomas dos, sean C1, C2, dos valores propios, valores propios, que son distintos. Entonces, lo que quiero decir, lo que quiero decir es que el sigma, el espacio propio asociado al valor propio 1, si tú lo intersectas con el espacio propio asociado al otro, ¿qué es lo que te va a dar esa intersección? La pregunta es, si es que existe o no existe algún vector propio que está asociado a un escalar y al otro al mismo tiempo, a dos valores propios juntos. Esa es la pregunta. ¿Qué vector propio podría estar asociado a dos valores propios al mismo tiempo? El nulo solamente, ¿o no? Sí, solamente el nulo, exactamente. Esta intersección siempre es nula. No hay ningún otro vector que haga esa gracia. ¿Ya? Eso significa que los espacios propios son disjuntos. Eso es lo que quiero comentar. Vale, vale. Sí, sí, ya lo vi. Igual esto es un ejercicio que podrían demostrar, no es para nada difícil. Pero a lo que iba con este comentario con respecto al teorema, es que en general los vectores propios asociados a valores propios distintos, tal cual como se menciona acá, vectores propios asociados a valores propios distintos, en general son disjuntos, ¿sí? Viven como en espacios diferentes. Uno por un lado va a vivir en el sigma C1 y el otro en el sigma C2 y no pueden compartir lugar común. Pero más aún, este teorema te dice que con estas propiedades es más fuerte todavía porque además van a ser ortogonales. Es como mucho mucho más potente. Eso. Entonces en este caso es aún más fuerte. Esto se tiene siempre y esto va a ser aún más poderoso porque además los vectores son ortogonales. Ya, entonces vamos con la demostración y esto es una gran propiedad de los operadores autodjuntos. Entonces, sus valores propios son reales y además tenemos esto de aquí. Entonces, hay que demostrar esas dos cositas. Primero vamos a ver que los valores propios son reales siempre. Demostración. ¿Cómo demostramos entonces que el valor propio es real? Nos aprovechamos de la propiedad de que es autoadjunto y usamos la definición del operador adjunto. Entonces, sea, vamos a tomar un C, valor propio. Un valor propio de T cualquiera. Ya, y entonces vamos a tomar sea B por supuesto distinto en el vector nulo, un vector propio asociado. Un vector propio asociado. Ya, entonces y ahora vamos a demostrar que el C de hecho es un número real. ¿Cómo demostramos que el C es un número real? Tomando producto interno. Naturalmente hay que hacer algún truquillo con el producto interno porque así no podemos aprovechar de que el T es autoadjunto. Aprovecharnos de la definición del T estrella, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es considerar el siguiente número C multiplicado por el producto interno del B con B. Este numerito nos vamos a aprovechar de este numerito grande. Este numerito es especial. Esto es C por la norma al cuadrado del B, ¿no es cierto? Bien. Gonzalo, una consulta. Yo tengo el Hoffman y en el Hoffman de hecho estoy justamente en la misma parte y en varias partes me he fijado de que sale como un paréntesis con una línea en medio. Eso es lo mismo que lo que nosotros hablamos ahí sobre el producto interno, ¿no? Sí, es la misma. Hay otra anotación. Ah, vale, vale. Dos líneas van a decir redondas. Vale, vale. Claro, ¿qué es el libro? ¿Usa esa simbología? Yo uso esta otra. Eso. Bueno, ¿cuál es el gran truco? Que ahora el producto interno como hay línea en la primera coordenada tú puedes sentarlo ahí para adentro y acá c veces b con b pero c veces b lo que está acá al lado izquierdo el c por b eso es precisamente la imagen t de b con b y ahí aparece el gran truco porque ahora ocupamos la definición de el operador adjunto por definición del operador adjunto esto va a ser t estrella de b al lado derecho ¿cierto? Eso es por definición del operador adjunto pero ahora como por hipótesis el t es autoadjunto significa que el t y el t estrella son iguales entonces esto es t de b y por definición como el como el b es un vector propio de nuevo el t de b es cbcb entonces esto es b coma c por b ¿ya? no me alcance el espacio pero tengo que seguir acá y ahora bueno de nuevo por definición de o sea por las propiedades del del producto interno ese escalar puede salir afuera pero sale conjugado entonces me parece c barra b con b punto y ahora tú llegas a eso tenés c veces esta cosa e igual a lo mismo con la otra cosa y como el vector no es nulo este elemento de aquí es la norma del vector este numerito no es nulo entonces lo puedes simplificar y eso eso implica que el c tiene que ser igual a c barra entonces como el b no es nulo el c tiene que ser igual a c barra y esto significa lo que implica precisamente cuando un número igual a su conjugado es porque el número tiene que ser real eso significa que tenemos un valor propio real entonces todos los valores propios son reales en los autodesjuntos eso con respecto a los valores propios y ahora hay que ver que los vectores propios sean ortogonales entonces invocamos otro valor propio sea d ahora otro valor propio y ya sabemos que es real de hecho otro valor propio es decir c distinto de d y entonces sea w otro vector propio asociado ahora a este otro valor propio vector propio asociado a d y entonces tengo un valor propio que es el c esto asociado a ese v y tengo otro valor propio que es el d esto asociado al w entonces ¿qué queremos hacer? demostrar que el v y el w son ortogonales es decir que tenemos que calcular el producto interno entre ellos dos y demostrar que es cero entonces luego y el trucazo es muy parecido al anterior puedes tomar c veces el producto interno entre el v y el w y empezar y empezar a jugar con esta cosa ya que el tipo de juego es muy similar de nuevo tú entras el c ocupa la propiedad del auto adjunto etc ya voy a escribir lo mismo de nuevo entonces de la misma forma que hicimos antes tú entras el c c dc v con doble esto por definición es la imagen t de v con respecto al doble v y ahora como el por la definición del adjunto esto es v con t estrella del doble v y como el t es auto adjunto esto es v con t de w sigo acá arriba esto también de nuevo entonces t de w como es un vector propio va a ser v con respecto al d w y de nuevo ahora puedo sacar ese escalar hacia afuera y va a salir conjugado entonces t de conjugado w entonces lo que uno concluye este es el mismo juego que recién el mismo juego recién se concluye que c veces w no voy a escribir los dos tipos c menos d conjugado sí por el producto interno entre el v y el doble b es cero pero más aún de hecho no es ni siquiera necesario poner la conjugación porque ya sabemos que los valores propios son reales entonces y de hecho pusimos que el d era real por lo mismo entonces esa conjugación compleja está de más entonces se quedó con esto y como el c distinto del d necesariamente esta cosa tiene que volverse y eso significa que son ortogonales y ahí está lista la demostración chan 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 estamos entonces alguna duda con eso ese es el primer gran teorema de la sección alguna consulta ¿De dónde salió el C menos D? ¿Que no caché? Era porque... Ahí no está. Al principio, al principio, al principio tú tenías I. ¿Qué es lo que concluimos? Después de toda la cadena de igualdades, concluís tú que C por esto es igual al D barra por lo mismo. ¿Cachai? Entonces lo único que hice fue pasar ese restando. Y después... El D es real, entonces la barrita desaparece. Ya, ya, ya vale. ¿Ya? Lo factorice al fin. Eso, entonces ahí tiene una gran propiedad. Ahora, es importante, tal como menciona acá en el libro, de hecho es súper importante notar que este teorema supone, o sea, no, mejor dicho, es como que te dice, si es que existiesen valores propios, entonces son distintos, o sea, son reales, y además los vectores propios son ortogonales. Pero es como que te dice si es que existiesen, todos son míos que existen, pues no te dice nada en realidad de asegurarte la existencia de vectores propios, ni valores propios. ¿Ya? No te asegura en ningún punto la existencia, y eso es lo que viene después, viene el otro teorema importante, que los operadores autoajuntos, de hecho sí tienen valores propios. Entonces ese es el siguiente teorema. Dice, sea B un EPIF, espacio producto interno de dimensión finita, de dimensión, con dimensión positiva, es decir, que no hay el espacio nulo. Entonces, todo operador autoadjunto debe o C un vector propio. Mejor dicho, no es un, es algún algún vector propio. ¿Ya? Y la demostración, de hecho, en el libro se puede ver que no es para nada complicada, es como algunos truquillos de aprovecharse del álgebra lineal que uno ya sabe. ¿Ya? Cosas relacionadas con matrices y sistemas de ecuaciones. Entonces, este teorema sí que te garantiza que hay vectores y valores propios. ¿Bien? Vamos a demostrarlo. En el caso de dimensión finita, por supuesto. Ya, demostración. bueno, fijamos un T. Sea T un operador autoadjunto. Operador autoadjunto. ¿Ya? Entonces, tú fija un operador autoadjunto y lo que hacemos, lo que se hace es ocupar el Gram-Schmidt. Como sabemos que se puede colocar una base ortonormal. ¿Ya? Sabemos que podemos hacer eso. Entonces, tomamos una base ortonormal. sea B base ortonormal de B. ¿Ya? Y a la matriz asociada uno la anota como A. Bueno, esto es simplemente por notación nomás. Le ponía A. ¿Ya? Fíjense que como el el T es igual a su adjunto, necesariamente, por supuesto, que la matriz tiene que ser igual a su transpuesta conjugada. Es lo que llamamos una matriz hermítica, ¿no? Es decir, A es hermítica. Cuando era igual a su transpuesta conjugada. Ya, entonces, ¿qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace? Lo que se hace es considerar el espacio, que acá lo anotan como W, considere este un espacio que ya hemos considerado varias veces, que el espacio que lo anotan como W, que son las matrices columnas. Con coeficientes en K. ¿Ya? Las matrices columnas con el producto interno que ya hemos visto, que es multiplicar la transpuesta conjugada con la matriz columna. O sea, el espacio W con su producto interno usual, con el punto interno usual, X, Y, producto interno entre 2 más 10 de columna era Y estrella multiplicada por X. ¿Qué es lo que se hace? ¿Ya? Recordemos que... No, todavía no recordemos nada. Y este es un ejemplo que yo le mencioné en algún momento atrás, que el operador... El operador... Que si ahora yo considero el siguiente operador que es... No sé, acá le llama... que es un U que va del espacio de las matrices columna, el W, te lo envía en otra matriz columna, acá, que toma un vector columna y lo manda en ABCS ese vector columna. Ese operador ya lo hemos considerado, pues es el operador que aparece naturalmente en los sistemas de ecuaciones. Este es un endomorfismo definido definido en el W, en las matrices columnas, donde el A estaba fijado desde un comienzo, pues el A es una matriz cuadrada de n por n. Estas son matrices de n por 1. Y este operador que ya no hemos considerado es un endomorfismo que de hecho va a ser autoadjunto también. Este operador es también autoadjunto. ¿Por qué también va a ser autoadjunto? Porque, pues, recordemos que el U de X se calcula así como AX y el U estrella de X era precisamente el A estrella por X. Es la matriz transpuesta conjugada por X. Pero, como el A es hermítica, A y A estrella coinciden, lo que significa que el U y el U estrella coinciden. Entonces, el U necesariamente va a ser autoadjunto. Bien, ¿qué se hace con este operador? ¿Cuál es la gracia de este operador? La gracia del operador es que ahora tú consideras, considere ahora, considere ahora, el polinomio característico de A. El polinomio característico de A. El polinomio característico de A, entonces, era por definición decir, el determinante de X veces la identidad menos A. O A veces la identidad menos, o sea, no, A veces A menos X veces la identidad también. Este es un polinomio con coeficientes K de X de grado N. ¿Cierto? Un polinomio de grado N. Que es estrictamente mayor que cero. ¿Ya? Borremos acá. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Nos aprovechamos de que el teorema fundamental del álgebra. ¿Ya? Significa que todos los polinomios con coeficientes complejos de grado positivo tienen una raíz. ¿Bien? Entonces, ahora, lo que hace el teorema es suponer lo siguiente. Suponga, suponemos, para K igual C. ¿Ya? Tú supones que el número, el número, el cuerpo de base son los números complejos. Entonces, por el teorema fundamental, fundamental del álgebra, existe una raíz de este polinomio. ¿Ya? Tiene una raíz, lo que significa que esta cuestión, efectivamente, el A tiene un valor propio, complejo. ¿Sí? Entonces, en otras palabras, esto significa esto significa que el A tiene un valor propio. Tiene un valor propio. ¿Sí? Porque esa polinomia tiene que tener una raíz. en otras palabras, en otras palabras, como tiene un valor propio, tiene que tener asociado un vector propio. Tiene un valor propio. Por lo tanto, existe un vector propio un vector propio de T tal que o sea, no, no es tal que existe un vector propio de T Sí, bueno, de modo que asociado a la raíz. Existe un vector propio de T o no, más precisamente es un vector propio de A. En realidad de T igual, pero bueno, que llamamos X de modo que de modo que esta ecuación A X igual a C veces X tiene solución. ¿Ya? El valor propio, el valor propio es el C. Ese C queda anotado. ¿Ya? Y entonces, ¿cuál es la idea de todo esto? Lo único que queda por demostrar es que efectivamente la transformación, el auto adjunto tiene un valor propio, listo, y por lo tanto tiene un vector propio, listo. Lo único que queda pendiente es demostrar que efectivamente esta X, que es el vector propio puesto como volumna, este vector propio efectivamente no es nulo, porque si fuese un vector propio nulo no tiene ninguna gracia. Los vectores propios nulos no tienen ningún brillo. Entonces, lo único que queda pendiente es demostrar que este X es no nulo. Y para eso recurrimos al operador U, que está hace un momento, ¿no? Entonces, tú, ahora lo único que tienes que hacer es recurrir al operador U, y con ese operador te vas a asegurar que el X es no nulo. No. Ups. Entonces, fíjate que esto significa que de hecho, luego, el C es un valor propio del operador U. ¿Sí? Porque efectivamente cumple la ecuación del operador U. y por el teorema anterior como el U es autoadjunto, ahora necesito borrarnos para abajo. Como el U es autoadjunto, como el U es autoadjunto, este numerito necesariamente tiene que ser real. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, como el U es autoadjunto, ya, tú tienes que el C tiene que ser un número real. Y de hecho, lo que se hace acá en el libro, este también es un gran truco que se ocupa, que si el C es un número real, tú puedes realmente considerar que todo el espacio es un espacio vectorial sobre R. Y por lo tanto, puedes escoger este X de modo que tenga puras entradas de números reales. Ah, por eso se refiere a que tomamos X como solamente, o sea, tomamos X con elementos reales. Sí, 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 claro. El X es una columna, se elige de modo que tenga puras cositas de números reales. Entonces, si el B es un R espacio vectorial ahora, elegimos X con coordenadas reales. Ya, y esto significa entonces que todas las cosas que aparecen ahí son puros números reales. Y este es el caso, el otro caso que queda pendiente. A ver, acá está. Si el B es uno, entonces tú eliges coordenadas reales. Luego, ¿qué era el otro caso? Es que en un momento atrás, esto quizás está un poco confuso, pero en un momento atrás yo le escribí que K eran los números complejos. Cuando caen los números complejos estaba lista la demostración, pero si ahora tú supones que realmente el K es real, tiene que hacerse otro argumento. Y este otro argumento va por este otro lado que es considerar las coordenadas reales y que todo funciona en los números reales. Lo que dice es que luego A y A menos C veces la identidad son matrices reales. con coeficientes reales. Y esta cuestión efectivamente se puede encontrar tiene el kernel no trivial, era lo que entendíamos como el kernel, ¿no? El kernel de esta cuestión era hacer el sistema de ecuaciones homogéneo. O sea, si tú haces el sistema de ecuaciones homogéneo vas a encontrar un vector propio, encuentras una solución de coordenadas reales y que necesariamente no tiene que ser nula. luego estas son matrices reales y como C es no, sí, es valor propio como el C es valor propio existe necesariamente existe X tal que se tiene la cuestión que andamos buscando que es A menos C es la identidad multiplicada por X esta matriz es el vector nuevo columna. ¿Ya? Bueno, eso. Ya, en realidad lo único que en realidad el teorema la demostración el gran truco es considerar el operador U que es la multiplicación izquierda que ya vimos en un momento atrás que si el T auto adjunto el U también y ocupar el teorema fundamental del álgebra es como el gran truco en realidad el resto son como puros arreglitos eso entonces en resumen en resumen volvemos atrás ya usted tiene que todos los operadores auto adjuntos tienen vectores propios y del teorema anterior incluso los valores propios asociados son reales y los vectores propios de valores propios distintos son ortogonales bueno después en el libro aparecen un montón de observaciones aparecen varios ejemplos si usted revisa el libro aparecen contraejemplos por ejemplo que hay es que al Hoffman le gusta mucho jugar con los espacios vectoriales de dimensión infinita porque contradicen muchas cosas que en el caso de dimensión infinita si pasan en el caso de dimensión infinita hay operadores que no tienen ningún valor propio como la diferencia de esto que vimos acá y ahí te da un ejemplo bien concreto que es por las funciones continuas y el valor el producto interno definido por la integral etcétera ahí se dan algunos casos algunos ejemplos y luego se muestra un teorema que la demostración es súper sencilla pero que es como un resultado interesante bueno lo voy a dejar de esto le va a quedar a usted de tarea si es que quiere leerlo del libro lo puede hacer si no lo puede demostrar usted mismo no es para nada difícil voy a copiarlo dice CAB un espacio producto interno de dimensión finita y CAB un endomofil model ya CAB y ahora vamos a considerar un subespacio invariante que sea invariante por T T invariante la clase anterior vimos lo que eran los espacios T invariantes ¿no es cierto? y vimos en particular que por ejemplo los espacios propios eran T invariantes entonces el teorema dice que entonces el complemento octogonal del W es decir este W ortogonal es T estrella invariante ¿bien? ya si el W está invariante el complemento ortogonal va a ser invariante pero por el operador adjunto y eso es como un resultado que también es como natural que tiene que ocurrir porque el adjunto está asociado con la otra componente con lo que va del otro lado del producto interno y por lo tanto si tú tenés que algo ortogonal con este como que tiene que ser ortogonal la segunda coordenada y bueno la demostración ahí lo puede creérselo usted o puede leerlo en el libro que es súper curtido entonces demostración ejercicio ya eso entonces ahora bueno después viene otro problema en fin quiero hacer otra cosa comentar un par de cosas y hacer un ejercicio ya voy a borrar más quiero comentar una cosita y hacer un ejercicio comentario recordemos que lo voy a hacer con color azul cuando tú tenías que a ver no la operación esta operación que mandaba que la habíamos llamado phi en algún momento que era que tomaba un endomorfismo y lo mandaba en el adjunto esa función esta función era similar no sé no sé anotar esa idea pero es como una flecha así como cursiva esta función la que asocia el endomorfismo con su adjunto esto estaba asociado con la conjugación compleja estaba relacionada esto por un lado es en el mundo de los endomorfismos de un espacio vectorial y esto por otro lado está asociado a números complejos se comportaba similar recordemos se comportaba similar porque la suma la estrellita separaba la suma y separaba la multiplicación como dando la vuelta lo mismo que acá lo de escalar la multiplicación salía para afuera etcétera y además como sacar el doble adjunto es lo mismo que hacer la doble conjugación que te devuelve el original incluso había otra analogía que es otra analogía aún para potenciar más las similitudes que era que el z es igual a z barra lo que significa que el z es un número real esto era totalmente equivalente a que el de acá arriba el t fuese igual a a su adjunto lo que llamamos un auto adjunto entonces está asociada la noción de ser un número real con ser auto adjunto ya por un lado el mundo lo andamos al filmo lo operadoría auto adjunto por otro lado el número complejo están asociados entonces estas dos cosas están auto adjunto con que los números son reales y esto por eso decía que esto tiene lógica inmediata porque vimos recién que los auto adjuntos tienen sus valores propios reales y eso es como que tenía que pasar así por esta analogía ¿bien? entonces ese teorema viene de nuevo a reforzar la idea de que esta propiedad de ser adjunto de adjuntar endomorfismos está relacionada con la conjugación compleja entonces de nuevo cuando tú tienes un auto adjunto los valores propios eran reales y eso refuerza esta analogía ya de los números reales ya eso era un comentario entonces observación y por otro lado yo quiero mencionar acá y colocar un ejercicio ejercicio voy a dejar aquí un ejercicio sea sea p vamos a considerar el espacio de polinomios con coeficientes o sea de grado a lo más 3 polinomios de grado a lo más 3 en este espacio considere sea T el endomorfismo derivada ¿ok? el endomorfismo derivada en v que toma un polinomio de grado a lo más 3 y lo deriva te va a quedar un polinomio de grado a lo más 2 ya sube un endomorfismo ya de nuevo vuelve a aparecer este ejemplo de la derivada porque este ejemplo por supuesto que es importante la derivada tiene hartas cosas que decir la pregunta que quiero que hagan es que me encuentre qué propiedades tiene este endomorfismo ya la pregunta que quiero que respondan entonces es la siguiente vamos a poner mejor en vez de R vamos a poner K que sea más entretenido más complejo vamos a poner K tanto en el caso real como en el caso complejo entonces calcule el operador adjunto de este y respondo a las siguientes preguntas este auto adjunto o quizás por otro lado sí que quizás es un operador normal ¿ya? ¿será que la derivada es auto adjunta o no? ¿será que es normal o no? y usted incluso bueno tiene que hacer esa es la pregunta tiene que hacer tres cosas calcular el adjunto y ver si se cumplen estas cosas y tiene que hacerlo en dos casos separados o quizás en el mismo caso incluso pero sacar conclusiones separadas en el caso en el lugar en que el K sea real o en el K sea los números complejos ¿sí? no hay mucha diferencia en realidad pero pero puede que haya sutileza y por último además además usted podría decirme que ocurre incluso en el caso en el caso en el caso en que los polinomios en realidad no sean de grado menor o igual que 3 sino que sea de grado menor o igual que 4 menor o igual que 5 etcétera entonces la idea lo que le voy a pedir además de este ejercicio es que generalice el resultado a el K los polinomios de grado a lo más n para cualquier n ya es un ejercicio entretenido para ver que tiene que decir la derivada en todo esto también podría yo preguntarle por ejemplo que propiedades tiene la integral que también es un endomorfismo pero la integral es endomorfismo y esto es lo complicado con respecto a la integral que la integral es endomorfismo cuando el espacio vectoral es de dimensión infinita necesariamente porque si no se escapa del espacio como sube el grado en 1 los polinomios de grado 3 pasan a ser polinomios de grado 4 entonces se me escapan del espacio ambiente yo creo que vamos a quedar aquí nomás eso por hoy después mire respecto de la sección termino termino la clase con el siguiente comentario esta sección de operadores normales tampoco es muy larga bien la sección de operadores normales en realidad no es muy larga yo creo la vamos a terminar seguro que la terminamos el lunes y es la última sección del capítulo bien después de esto viene el siguiente tema que son las funciones bilineales ya de lleno pasamos al otro tema de lleno se pasa al siguiente capítulo de operadores bilineales esta es como la última sección del capítulo de producto interno y entonces el lunes va a ser la última clase y va a terminar con los operadores normales eso chiquillo alguna pregunta y después se vienen las evaluaciones si las fechas las pusimos ahí en el está en la página revisen las fechas eso nos vemos luna entonces chau nos vemos chau que tengan buen fin de semana adiós chau 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 chau